Bueno, se acabaron los feriados, bueno, está que aburro, y si me accidento solo para el descanso médico, a verdad, no tengo seguro. Jefe, ¿qué tal? Buenos días, sí, buenos días jefe, he rezado por la empresa, he rezado por usted también, sí, para que nos vaya bien, para que haya trabajo, para quedarnos horas extra, vení domingos, sí jefe, sí, sí, ya, sí. Fuera. ¿Y qué tal los feriados? Ahí jefe, tranquilo, en mi barrio hicieron una parodia de la vía crucis, a mí me tocó ser Judas, dicen que me sale igualito, no sé por qué. Jefe, más bien dicen que hoy día también es feriado, mejor nos vamos, ¿no? ¿Qué pasa señor? No, dicen que el papa ha dicho, así escuchado, el chamo está que habla así, qué aburrido. ¿Y chamo, qué tal los feriados? ¿Has comido tu pescado o no? ¿Cuál feriado, chamo? ¿Los feriados pedo jueves y violas que nos han tocado de acá? Ah, no, no, nada chamo, no, me estoy confundiendo con otro pata. ¿Chamo, de qué estás hablando? No, nada chamo, ¿qué tal las utilidades, he dicho? No me has escuchado bien. A mí no me han pagado, chamo. Ah, tampoco, nada. Está ahí a la calle. ¡Oye! Ahorita vengo, chamo, hasta que me llaman el... Ahorita vengo, chamo. ¡Gracias!